Hola a todos, espero que estén bien, bastante bien. Hoy les traigo la cuarta parte de la teoría de ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y se enamoraba de Caulifla y Kale? Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes un like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita y comparte mis videos con tus amigos para que así pueda traer más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a los canales de mis amigos y al mío, ya que Didero Mágico de vez se lo estará dejando en la descripción del video para que se suscriban. Sin más entretenimientos, ¡comencemos! El torneo de poder habría dado inicio. Todos los participantes de cada equipo estarían dando lo mejor de sí, con el objetivo de salvar a su universo correspondiente. Goku, Caulifla y Kale estarían peleando en estado base contra el trío peligro, compuesto por Basil, Lavender y Bergamo. Los tres Saiyajines estarían llevando mucha ventaja contra los perros, ya que estos serán mucho más fuertes. Ánimo, chicas, sigan así, los estamos derrotando, no les den respiro alguno, ¿ok? Lo que tú digas, mi Goku, los voy a sacar fuera de la plataforma, cueste lo que cueste. Sí, no voy a dejarme vencer tan fácilmente. Los Saiyajines mandarían a los tres perros hacia una esquina. ¡Maldita sea! ¡No podemos estar perdiendo! ¡Adelante, hermanos! ¡Hagamos nuestro ataque combinado para vencer a esas alimañas! Sí, como digas, hermano. ¡Rayo Triángulo! Los tres perros habrían lanzado un super ataque combinado contra Goku y las chicas. Prepárense, chicas, esos tipos han decidido lanzar su mejor ataque combinado. Está bien, voy a dar lo mejor de mí. Los tres Saiyajines habrían lanzado también un super ataque combinado, así, teniendo un fantástico y épico choque de poderes, dejando a todos sorprendidos. Goku y las chicas habrían pasado a transformarse en Super Saiyajin Blue, así, ganando el choque y consiguiendo eliminar al trío peligro del torneo. Por otra parte, Kyabe habría eliminado con algo de facilidad a dos oponentes de un universo. ¡Vaya! Consiguió eliminar a esos dos sujetos sin ningún esfuerzo, espero poder seguir así. En eso, alguien le habría lanzado un ataque al Saiyajin, pero este lo habría esquivado con algo de facilidad. ¡Maldito! ¡Eso fue pura suerte! Ya veo, así que tú debes ser Krillin del universo 7. Puedes reconocerte por la calva, además Goku me contó lo que hiciste y si eso no os lo voy a perdonar. ¡Escúchame bien, pedazo de basura! Plearé contigo al mismo ritmo, y cuando haya acabado contigo, tendrás que besar a mi grande y jugoso. Krillin no habría podido acabar su frase, ya que Kyabe Super Saiyajin le habría dado un fuerte golpe, que lo habría mandado fuera de la plataforma. ¡Maldición! ¡No sabía que él era un Saiyajin! Así, Krillin, junto con varios participantes de otros universos, habrían sido eliminados del torneo. ¡Hera de suponer que ese insecto de Krillin iba a ser el primer eliminado en nuestro equipo! Por otra parte, Heat le habría dado una golpiza a unos robots del universo 3, consiguiendo eliminarlos por completo. Debo seguir así y no bajar la guardia, ya que si perdemos, el universo 6 será borrado de la existencia. Volviendo con Goku, Caulifla y Kale, los 3 Saiyajines estarían peleando con los demás participantes del universo 9, llevando toda la ventaja. ¡Ánimo chicas! ¡Lo estáis haciendo muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Ahora verán estos tipos de lo que soy capaz. Yo igual. Ya es hora de eliminar a estos tipos. Caulifla y Kale se transformarían en Super Saiyajin, lanzándole unos poderosos ataques combinados a sus oponentes, consiguiendo eliminarlos. Mientras que Goku, de unos cuantos golpes, más un poderoso Kamehameha, habría eliminado a los últimos miembros del universo 9. El universo 9 ya no tiene ningún participante, por lo tanto, debe ser aniquilado. En eso, Zenosama habría alzado su mano, consiguiendo borrar de la existencia el noveno universo, dejando a todos muy sorprendidos. Oye, Whis, ¿qué le pasó al universo 9? Pues, resulta que todo lo que había en dicho universo ya no queda nada de nada. Entonces, sí lo llegó a eliminar. Vaya, el universo 9 sí que se esfumó de verdad. No sabe cuánto lo siento. Adiós, señor Champa. ¡Vados, desgraciada! ¡Ni se te ocurra volver a hacerme esa clase de bromas! Volviendo al torneo, Goku le habría dicho a Caulifla y Kale que es mejor que se separen, pero si necesitan ayuda, solo deben avisárselo. Las dos Saiyajines aceptarían. Así, estas yendo juntas. Mientras que Goku seguiría su camino. Espero que les vaya muy bien a Kale y Caulifla. Por su sorpresa, Goku se habría topado con Gohan y Picoro. Hasta que al fin nos topamos contigo, padre. Haremos lo que haga falta para eliminarte del torneo. ¡Prepárate, Goku! ¡Porque aquí llegaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso debería decírlos lo yo a vosotros, malditas abandijas! Gohan y Picoro se abalanzarían contra Goku, a lo que este pasaría de inmediato el Super Saiyajin Blue. Así, teniendo un fantástico y épico intercambio de golpes, que poco a poco sería Goku quien estaría teniendo toda la ventaja. El Saiyajin, de un fuerte golpe, mandaría a Gohan contra unas piedras. Picoro, muy enojado, le lanzaría un ataque, pero este lo esquivaría. Así, dándole un fuerte puñetazo en el estómago, más un golpe en la cara, mandando a Namekusei contra unos escombros. Gohan, bastante enojado, se le avanzaría nuevamente contra su padre, pero sería inútil, ya que Goku estaría esquivando sus golpes con mucha facilidad. Este le habría dado un fuerte golpe a Gohan, más un poderoso Kamekameha, que lo mandarían fuera de la plataforma, así eliminándolo. ¡Maldita sea! ¡Ese miserable de Goku se ha vuelto muy fuerte! Picoro le habría lanzado un Makantpozapo al Saiyajin, pero este contraatacaría con un poderoso Kamekameha, así logrando ganar el choque, consiguiendo eliminar al Namekusei del torneo de la fuerza. ¡Maldita sea! ¡Ya hemos perdido a tres guerreros! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigan así, chicos! ¡Tenemos posibilidades de ganar este torneo! Señor Champa, no campe victoria todavía. Le recuerdo que aún quedan más participantes. Regresando al combate, Hit estaría en graves aprietos, ya que estaría peleando contra Dispo y Kurshi del Universo 11. El Sicario estaría utilizando el salto en el tiempo, pero sería inútil, ya que Dispo usaría más velocidad para lograr darle golpes a Hit. Eres extraordinariamente fuerte. Es como si usaras el salto en el tiempo. ¡Ja, ja, ja! Lo que hago es multiplicar mi velocidad. Esa es la razón por la que te cuesta esquivarme. Pero déjame decirte que esto se acaba aquí. Dispo le estaría por dar el golpe final a Hit, pero en ese momento llegaría Goku Super Saiyajin Dios Rojo, logrando así salvar al Sicario. ¿Qué eres tú? Goku le habría dado una fuerte patada al conejo, mandándolo contra su amigo Kurshi. Son Goku. En verdad, no necesitaba que me ayudes. Yo podía solo. Yo no te estaba ayudando, Hit. Verlos pasarse de listos con un peleador que está solo me pone muy impaciente. ¡Ja, ja! ¿Qué dicen si peleamos? ¡Muy bien hecho, Goku! ¡Sigue así! De no haber sido por Goku, Hit ya estaría eliminado. Así, un combate épico habría comenzado. Dispo estaría peleando contra Goku, mientras que Hit contra Kurshi. Goku, sin más opción, pasaría al Super Saiyajin Blue más Kaioken, logrando así superar por unos segundos la velocidad de Dispo. Ya que recordemos que este Goku es mucho más fuerte y veloz que al de la historia original. El Saiyajin le habría dado una serie de golpes muy fuertes a su oponente, dejándolo gravemente lastimado. ¡Maldita sea! ¡Esto no puede ser posible! ¡Nadie puede superar mi velocidad! Puedes creértelo. Yo ya superé tu velocidad. Goku, a una gran velocidad, le habría dado un fuerte golpe a Dispo en el estómago, más un Super Kamehameha, logrando eliminarlo. Mientras que Hit habría eliminado a Kurshi sin ningún problema. Hit, veo que has mejorado mucho. Espero que después de este torneo podamos combatir amistosamente. Me gustaría pelear contra ti. Claro, con mucho gusto. Será un honor tener un combate amistoso contra ti, después del torneo. Así, ambos luchadores se separarían, para poder seguir eliminando a más participantes. Mientras tanto, Kale y Caulifla en Super Saiyajin estarían eliminando a todo aquel que se les cruce por el medio. Bien hecho, Kale. Fantástico. Si seguimos así pronto, este torneo se habrá acabado. Y lo habremos ganado. Claro que sí, hermana. La verdad es que yo también quiero que se acabe esto. En eso, aparecerían los androides 17 y 18 juntos, desafiando a las chicas a un combate. Pues ni modo. Pelearemos contra dos. Y pagarán muy caro por lo que le hicieron a Goku. ¡Van a pagar muy caro, Universo 7! Así, daría comienzo a un fantástico combate, donde poco a poco serían las chicas Saiyajines quien tendrían la ventaja, ya que estas serían muy fuertes. Mientras tanto, Goku se habría topado con alguien, que no esperaba. Y ese era Jiren, el Gris del Universo 11. El Saiyajin comenzaría a atacarlo, lanzándole un poderoso Kame Kameha, pero esto no le habría causado ningún tipo de daño. Goku comenzaría a usar todas sus transformaciones. El Super Saiyajin 1, 2, el Super Saiyajin Dios Rojo, sin que ninguna logre hacerle frente a Jiren. Goku, sin más opción, se transformaría en Super Saiyajin Blue. Así, dando comienzo a un fantástico combate, en donde ambos guerreros estarían teniendo un intercambio de golpes que harían temblar todo a su paso. Aunque, poco a poco, el Marcianito estaría llevando toda la ventaja, poniendo en complicaciones a Goku. Este le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin, más un ataque que lo mandarían fuera de la plataforma. Pero Goku, de milagro, se habría sujetado de una parte de la plataforma. Goku, sin más opción, habría utilizado el Super Saiyajin Blue más Kaioken, logrando darle un poco de pelea a Jiren. El Marcianito, de un fuerte golpe, mandaría al Saiyajin contra unos escombros. Ríndete. No puedes hacer nada contra mí. ¡Abandona! No me voy a rendir. He entrenado mucho para este día. Aunque solo hay una forma para poder vencerte. Ahora te demostraré mi arma secreta. Goku se habría puesto encima de unas rocas. Así es de alzando sus manos, dejando algo confundido a Jiren. Universo 6, por favor, denme un poco de su energía. La necesito. ¡Alcen sus manos, por favor! Caulifla y Kale, quienes habrían eliminado a los androides, se darían cuenta de lo que hacía Goku. Estas, sin más opción, le darían su energía a su novio. ¡Claro que sí, Goku! ¡Aquí tienes mi energía! ¡Ten mi energía, cariño! ¡Aquí tienes mi energía, señor Goku! ¡Le ha de su suerte! ¡Ten un poco de mi energía, son Goku! La Genkidama se habría hecho gigante, dejando muy sorprendidos a todos los dioses, ángeles, mortales y hasta el propio Zenozama. No voy a permitir que logres lanzar esa esfera. ¡Este es el momento para eliminarte, Kakaroto! Vegetta le habría lanzado un super ataque a Goku, pero Kale y Caulifla lo habrían desviado. ¡Malditas mocosas! Se ve que no tengo opción, tendré que daros una buena lección. Cuando quieras, Frenton. Nosotras estamos preparadas. Vegetta, cuando me encargue de Jiren, iré a por ti, maldito infeliz. Goku le habría lanzado la Genkidama a Jiren, pero este lo habría hecho retroceder sin ningún problema, dejando muy sorprendido al Saiyajin. Goku sería el Super Saiyajin Blue más Kaioken, pero sería inútil. ¡Hasta nunca son Goku! El marcianito le habría devuelto la Genkidama a Goku, así habiendo una fuerte explosión en el lugar. Al disolverse el humo, no habría rastro del Saiyajin. ¡No! ¡Goku! Esto no puede ser verdad. Goku... Goku no puede estar muerto. ¡Oiga, gran sacerdote! ¿No van a descalificar a Jiren? No, ya que el ataque llamado Genkidama fue creada por el mortal Son Goku. Por esa razón no habrá castigo contra el mortal Jiren. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ahora sí estamos perdidos! No sabe cuánto lo siento. Adiós, señor Champa. ¡Vados! ¡Ni se te ocurra hacerme nuevamente esa clase de bromas! Kale y Caulifla estarían realmente tristes por la pérdida de Goku. En eso, Vegetta Super Saiyajin Blue le habría dado un fuerte golpe a ambas, mandándolas contra unos escombros. ¡Ja! ¡Nunca bajéis la guardia en un combate! ¡Maldito! ¡Juro que esto jamás te lo perdonaré! Caulifla y Kale se habrían transformado en Super Saiyajin Blue, así abalanzándose contra Vegetta, teniendo un intercambio de golpes que harían temblar todo el lugar, poniendo en aprietos al Saiyajin, ya que solo era uno. Se ve que Kakaroto las entrenó muy bien, pero no les enseñó todo. En eso, Vegetta pegaría un fuerte grito, transformándose en Super Saiyajin Blue Evolution, dejando muy sorprendidas a las Saiyajins. Vegetta le habría dado un fuerte golpe a las dos, mandándolas contra unas rocas. ¡Ja, ja! ¡Preparaos para morir, sabandijas! De repente, toda la plataforma comenzaría a temblar, habiendo una explosión, en donde saldría Goku con un nuevo poder. Que se trataba del Ultra Instinto, dejando muy sorprendidos a todos los espectadores. El Saiyajin, a una gran velocidad, le habría dado un fuerte golpe a Vegetta, mandándola contra unas piedras, dejándolo algo herido. Eso para que aprendas, maldita cucaracha. Quien se meta con mis chicas, se las verá conmigo. Ahora prepárate, Jiren. Iré a por ti. Increíble, estás vivo, Goku. Eres asombroso, mi amor. Sí, eres lo máximo. Mi Goku. Las dos Saiyajins le habrían dado un beso al Saiyajin en las mejillas. Gracias por su ayuda, chicas. Tengan mucho cuidado. Goku, Ultra Instinto, se la avanzaría contra Jiren. Así, teniendo un fantástico y épico intercambio de golpes, que harían temblar todo el lugar. Dejando muy sorprendidos a todos los dioses, mortales, ángeles y se nos ama. Oye, Denshin-Kan. ¿Qué fue lo que le pasó a Goku? Tal vez pueda ser. Increíble. El señor Goku ha logrado el Ultra Instinto, un estado mental que ni siquiera un dios de la destrucción ha conseguido dominar. ¿Qué? Maldición. Ese Goku lo tiene todo. Chicas, poder, la amistad con Zeno-sama. ¿Qué más tiene que no tenga yo? Y el señor Goku también tiene un buen cuerpo y músculos. ¡Qué envidia le tengo! ¡Ese Saiyajin lo tiene todo! Goku y Jiren estarían peleando al mismo nivel, pero lastimosamente el estado del Ultra Instinto ya se habría terminado, ya que el marcianito habría detenido su puño. Los Saiyajin son una raza impresionante. Sin embargo, este calor se ha convertido en tu punto débil. Jiren le habría lanzado un ataque a Goku, mandándolo contra unas rocas, dejando a este muy malherido. En eso, Heat se habría balanzado contra Jiren, dando inicio a un fantástico combate, en donde sería Jiren quien tendría la ventaja. ¡Maldita sea! ¡Tengo que levantarme! ¡No puedo descansar ni un segundo! Kayle y Caulifla irían a auxiliar al Saiyajin, pero en eso Vegetta aparecería, lanzándoles un ataque a las dos, habiendo una fuerte explosión, dejándole a las dos chicas gravemente heridas. ¡Vegetta! ¡Eres un maldito miserable! ¡Esto jamás te lo perdonaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no puedes ponerte de pie! ¡Quiero que veas cómo le doy una brutal paliza a tus chicas! ¡Ja, ja, ja! Vegetta, Super Saiyajin Blue Evolution, le estaría dando una brutal serie de golpes a las dos Saiyajines por todo el cuerpo, sin piedad. ¿Qué sucede? ¿Ese es todo lo que pueden hacer? Vegetta seguiría y seguiría dándole una brutal paliza a las chicas, mandándolas contra unas rocas. ¡Maldita sea! ¡Tengo que levantarme! En eso, alguien habría llegado para salvar a Goku. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Dr. Lota, y voy a curarte para que sí puedas continuar. Tienes suerte que le haya robado energía a un guerrero del segundo universo. El jabalí habría curado al Saiyajin, así este poniéndose de pie. Muchas gracias, doctor. Ahora ponte a cubierto. ¡Vegetta! ¡Suéltalas, maldito! ¿Qué? ¿Cómo es que te has recuperado tan rápido? ¡Eso no es asunto tuyo! Ahora, ¡suelta a mis chicas, maldito infeliz! ¿Te refieres a estas dos? ¡Ja, ja! Vegetta habría lanzado a Kayle y Caulifla a donde Goku, pero en eso, este les habría lanzado un ataque, habiendo una fuerte explosión. Goku estaría totalmente impactado ante lo que acababa de ver. El Saiyajin estaría comprobando si las dos chicas se encontraban bien. No puede ser. Creo que están muertas. ¿Querías ser el héroe? ¡Pues ahora tendrás que pagar el precio! Todos los presentes estarían muy sorprendidos e impactados ante la crueldad que habría hecho Vegetta. ¿Qué pasará ahora? ¿En verdad Caulifla y Kayle murieron? ¿Qué es lo que hará Goku? ¿Quién ganará el torneo de poder? Todo eso descúbrelo en la siguiente parte de esta fantástica teoría. Bueno chicos, hasta aquí esta cuarta parte. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes un like mágico. ¡Comenta! Suscríbete si eres nuevo activando la campanita. Y comparte mis videos con tus amigos para que así pueda traer más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a los canales de mis amigos y al mío, ya que Didero Mágico de B.S. lo estará dejando en la descripción del video para que se suscriban. En fin, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!